Damián 10, de Mar del Plata, 22 años, está 21 en el ranking Cristian Jensen, de Necochea, 22 años, está 20 también en el ranking, enfrentaban Ezequiel Lorenzo, de Mar del Plata, 20 años, está 94 en el ranking Y el Chino Masucci, 126, 27 años, un jugadorazo, un tipo sensacional ¿Qué hacía? El Chino Masucci volvió a las pistas Sí, el Chino es increíble, te voy a contar la anécdota de ese partido porque es bárbara El Chino, como vos dijiste, es una persona bárbara Y bueno, acá jugó porque, bueno, Mar del Plata se unió con un marplatense y decidió jugar La verdad que estaba jugando un pádel bárbaro, iba creo que 5-0, 5-1 en el primero Tuvo 40-15, 2 set points, lo perdió, se puso 5-2 En definitiva tuvo 8-9 set points que terminó perdiendo el set Y como es el Chino, ¿no? El Chino gana y pierde él solo No deja que los rivales hagan nada, él lo gana y lo pierde Siempre fue así y bueno, no va a cambiar Pero el Chino, la verdad, es una persona bárbara Juego muy divertido, es una lástima que no siga compitiendo Porque la verdad que nos divertíamos muchísimo jugando con él No solo jugando, sino también en la cancha, creo que le hacía muy bien a toda la trupe del circuito de profesionales Porque es un tipo sensacional Es una persona muy divertida que siempre estaba dispuesta para cualquier cosa Acá al final del triunfo, entonces, de Díaz y Jensen, 7-6 y 6-2 Nos vamos a la pausa, regresamos ya para vivir más Padel Show ¡Gracias! Padel Show